Música 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 Cada vez más oscilos tu WED A ver cómo está, compadre. Compadre, Juan. El video anterior, compadre, estuve hablando de... Básicamente, la colección de Ray Harryhausen, compadre. Bueno, el tema no es que una pastita premium ahí. De calidad, directamente de Cuba, un ladrillazo. Claro, es que, puta, cuesta traer, pero cuando llegan, Juan. Claro. De lo mejorcito. De lo mejorcito. Y tampoco me quería que era esto, Juan. Si estamos hablando de idiomas, voy a acertar también, gente. También me quiso poner con su abril. No, no, no podía faltar. Y obviamente, en un capítulo bastante, no podía faltar un esplens. 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 Compadre, traigala, compadre. Primero la caja, que obviamente ya está abierta. Igual el grandecito también. Sí. Cabe la toma, como la tuya. Porque la anterior cae, no cae en la toma, como la enix. Así que... Así que... No, no, no. Esa es la buena. Ya, bueno. El pito al tí, ya me dejó aquí. En blanco y negro, al tiro, bueno, ya lo jugamos. Compadre, ¿qué tenemos acá? Tenemos a... Spawn. 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 Regenerated. Regenerated. Regenerado, compadre. Spawn regenerado. Aquí tenemos una pelea campal, compadre, de... Spawn. Spawn. Versus. Your reasons. Deluxe. Deluxe. Box set. Exactamente. Spawn versus your reason. Ultra action figure deluxe box set. Obviamente de... McFarlins. No, no es de McFarlins. Es de... McFarlins. Toys. McFarlins, compadre, que nunca... Nunca excepciona. Nunca excepciona, compadre. Comadre, como pueden ver aquí, un pedazo de diorama, bueno. Tenemos a la figurota de Your reason, con Spawn tirando su... Kamehameha. Su Kamehameha verde. Exactamente, el necro plasma, compadre. Ahí con... Con la ciudad, con la cagaja, compadre. Con... Con su cadena, bueno. Con algo espectacular. Bueno, obviamente la... Esta serie completa viene con esta figura que podemos ver acá, que es el... Zombie Spawn 2. El Lotus Warrior Angel. Eh... ¿Qué más? Cyber Spawn 2. The Digger. El... El... Mandarini Spawn 2. Mandarini Spawn 2. Y con... Commander Spawn 2. Claro, aquí una pequeña reseña del... De creo que es la caja en sí. Aquí los laterales... Eh... Más del... De la propaganda del... De lo que es. Y... Exactamente aquí lo mismo. Y con el número de la serie... Que es la serie 28. En ese tiempo. Que estamos hablando del 2005. Creo que del 2005. Creo que del 2005. Creo que por aquí abajo salió en... 2005. 2005. 2005, compadre. Si no escuchas. Y ahí van a la serie 28. De Spawn en el 2005. Imagínate en qué serie van ahora, hermano. En el 2021. Y sin más preámbulo también. Sin más preámbulo ya está abierta también obviamente. Es que... Es hueva, hermano. Un hueva, hermano. Sin más preámbulo aquí. ¡Pens! 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 Compadre. Levantarle un poquito así. ¡Eso! ¡Pare! Ahí tenemos ahí. ¡Oh, Marnaldo! Manténgalo usted para que la gente... Sí, yo lo mantengo. Yo lo tengo agarrado. Exactamente. Compadre. Eh... ¡Oh, compadre! ¡Asqueroso! ¡Oh, bueno! Es que... Es que... Honestamente, a mí cuando las personas están pintadas de un solo color, como que normalmente no... No... No soy muy fanático. Ah, yo tampoco me digo mucho, la verdad. Pero... 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 La diferencia que tiene este es que la cantidad de detalles que tiene este mono culiado, weón... ¡Está muy... ¡La cagó, weón! ¡Está muy asqueroso, weón! ¡La cagó, weón! Bueno, la... La pelea es épica, weón. La pose de la... Del one sufriendo a Uri sin el spawn, weón. No, y la... La escala, weón. La escala de spawn que está ahí abajito. Exactamente. El monstruo gigante que está acá, weón. O sea, si lo llevamos a esto, eh... Esto sería... Spawn está uno a uno. Versus... A esta, weón. ¿Cachai? Que es la comparativa. Claro, claro. Es una cuestión gigantesca, weón. Sí, weón. Pero, weón... Los detalles de Uri sin el... Tremendo cacho de... De... De remota, weón. Eh... Detalles... Es como... Bueno, esto se supone que son las... Las cadenas, pero es como del plástico... Que se puede moldear, cachai. Claro. Y también es bueno porque le podéis poner... Diferentes poses. Los cachos atrás, weón. Y... El sufrimiento de este weón. Y... El poder, weón. Como se... Se... Bueno, la... La clásica... Eh... ¿Cómo se llama? La... La capa de Spawn al viento. Que es que ya... Como una alternativa clásica. Acá en conjunto con las... Con sus cadenas. Las cadenas. Y la posa así como... Te va... Te ando así todo el power, weón. No, espectacular. Espectacular esta... Esta figura. Y ahí que están manejando el mundo para cagar. Que algo quedó en pie de... Rock'n'Rothside Dinner. Rock'n'Rothside Dinner. Claro. Pero aquí... Tienen como unos árboles que están como todos quemados. Sí, weón. Sí, weón. Pero no todo... No todo es lindo en... Claro, eh... Hay ciertos detallitos que... Claro. No sé si a mi figura le pasó. O sea, la serie entera que... Que salió así. Ciertos pequeños... Detalles que... Que quizás tampoco no son tan buenos. Por ejemplo... El... El... El ponerlo en el diorama. Que trae obviamente unos hoyos en los pies. Y unos sacados obviamente en el diorama. Para que... Se encaje. Se encaje, claro. No están tan bien hechos. Cuesta más que la cresta. Y no... No entra del todo de hecho. Claro, de hecho aquí no están puestos completamente hasta abajo. Exactamente. Como debería ser porque no... No... Simplemente no entran. No sé si el... El... El otro es muy chico. Y el otro es muy grueso. Claro. ¿Por qué vamos a entrar en detalles? ¿Por qué vamos a entrar en detalles? Claro. Es que es una hueá así. ¿Por qué? Es conchísima. Qué bueno la hueá. Así no se puede, bobo, bobo. Concéntrate. Concéntrate en la hueá. Me echó de culpa a mí cuando yo no estuve tratando de mirarme a decir toda la hueá todo el rato. Jajajaja. Y bueno, claro, aquí también en estos dos cachos que tiene que ir en la espalda, uno entró pero genial, pero el otro tiene una weá en el macho por decirlo así, tiene un sacado que hay que ir gastando los autos para que entró y queda sobrepuesto nomás, lo demás ninguno ha atado con las armas, todo esto está bien. Obviamente que al mono grande este el no quedar bien el Spoon también queda como en el aire porque por el rayo que también se junta con la explosión, se conecta y por ende Spoon tiene que llegar un poco más en el aire, como no entra. O sea, son cosas que se pueden arreglar, o sea, se pueden limar un poco, se puede calentar un poco para que caiga bien, pero claro al hacer eso igual la idea sería tenerlo así como en exhibición. Siempre, claro, porque no es como para después ir guardándolo y poniéndolo de nuevo. Entonces eso igual es como complicado en el caso de alguien que lo necesite por, por ejemplo, por espacio para mantenerlo en caja o que vaya renovando su espacio de vitrina y que se yo. Compadre, usted el pasalacuas de la figura, ¿qué nota le pondría de 1 a 10? No, esta weá, o sea, yo no soy fanático de Spoon, así que no le pondría 10 obviamente, por una persona obviamente, pero no, el mono está en la raja, la escultura también la, ¿cómo se llama?, como la dinámica, la dinámica que tiene en la raja. Y hay una cuestión que noté aquí, que igual la encuentro muy bacán, que el rayo que choca acá, tiene como luz que proyecta sobre el cuerpo del mono, y está pintada esa luz, y se ve bien, o sea, parece como si fuera el reflejo precisamente de la luz, del negro plasma, del reflejo, del reflejo de la luz básicamente. Y esa cuestión la encontré genial. Lo otro que me encantó fue el Spoon chiquitito, pero que se ve súper fino, o sea, súper detallado. Súper detallado. Como dije también, el color es como negro entero nomás, pero me gustó mucho el detalle que tiene, o sea, todos los detalles en la espalda, aquí en el torso, los pelos, cachai, la raja, la raja. Y la escala, la escala me encantó, o sea, se nota que este mono es grotesco, es gigante. Sí, sí. Y esa escala que también ayuda mucho a tener una cuestión así como extra, como eso, ayuda a tener así como una idea de la escala. Entonces, bueno, la raja. Está zarpado. Zarpadísimo. Quiero destacar que tampoco nos hemos hablado, pero sí hay que mencionarlo, hablar de la watch articulation. Watch articulation. A eso no lo referíamos, pero está bien. Quizás para ver la articulación haría que sacar al mono, ¿no? Claro. Bueno, más o menos. O sea, para ser un mono tan antiguo y que todos sabemos que Matt Farley no se caracteriza por las articulaciones. Claro. Es que Todd Howard siempre está presente, un ser omnipresente. Está en todos lados. Está en el aire Todd Howard, güey. Está en el aire Todd Howard. La articulación, compadre, ve un corte ahí en el torso, ¿no? Claro. Que apenas tiene un movimiento. Sí. O sea, es como que hacia un lado se mueve mejor que el otro. Como que aquí tiene un tope, de hecho. Bueno, para que vamos a seguir girándolo entero, así se lo puede mover igual también. No es malo. Tenemos un corte aquí en el... Una rotación. Una rotación en el brazo, en la parte del hombro. Tenemos otra rotación en el codo. En el codo, claro. Ah, 360. 360 y en su muñeca 360 igual también. Bueno, esto también es 360. Se sabe que es así, pero choca con una de las explosiones del... En el otro brazo... Bueno, voy a sacar esto. Muy bien, el arma se saca. Se saca, claro. Se saca de esta forma. Lo mismo en el codo, lo mismo en la muñeca y lo mismo en el hombro. La cabeza también se gira. Se gira más poblado que el otro. Es que tiene tope. Es que tiene tope, claro. Tiene los cachos, tiene la boca. Tiene acá, acá está. Tiene media carga. Tobías tiene rotación en ambos. Y sería... Bueno, va a ser una... Va a ser un McFarlane antiguo. Está, estamos dentro de los nombres. Yo creo que está bien. Claro. Excelente figurazo, compadre. Excelente, compadre. Excelente partida, compadre. Yo la había echado al ojo hace tiempo. Es media caronga, sí. Es media caronga porque... Bueno, por el cacho de... Por la antigüedad y todo eso. Tampoco era tan conocida de Spawn. Y quiero agradecer a mi compadre, Orbeez. Que fue el que hizo posible tener esta figura acá en el canal. Y en mi conexión, obviamente. Obviamente. Que se trabajó con un precio... Un precio... Un buen precio. Buen precio. Para lo que esta figura. Así que, compadre. Uno de los... Uno de tus dealers. Uno de los dealers. Uno de los dealers de... De la casa de Pasto. Así que... Me parece, compadre. Un saludo, compadre. Ahí también. Un saludo. Claro. También compadre sus redes sociales. En Instagram. Orbeez. Lo mismo también en... En Facebook. Ahí para que lo sigan. Buenas pastitas. Pastitas desconocidas. Más Farley antiguo. Cita para menos que lo voy a conseguir. Ahí. Con Orbeez. Como nunca está de más. Agradecerle la buena onda. El... Dele like. Remiente el botón de like. De reproducciones. Deje comentarios. Que al tío YouTube le gusta esa wea. Le gustan los comentarios. Le gustan entre otras cosas los comentarios. Exactamente. Exactamente. Le gusta esa actividad que ustedes nos van dejando. Claro. Así que, gracias compadre. Y nos estaríamos viendo. En un próximo repitulazo. Hasta. Soys. Yeah. Ja, 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 ja.